Objetivo de la actividad. Comunicar a los demás emociones y sentimientos tales como amor, miedo, alegría, ira, que le provoquen en diversas situaciones. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Desde acá les mando un fuerte abrazo y muchos besitos para ustedes. Niños, hoy estoy aquí por algo importante. Les vengo a hacer una pregunta. Quisiera saber si ustedes pueden identificar cuando están tristes, cuando están enojados o muy alegres. Vamos a ver porque a continuación les voy a contar una historia en donde vamos a poder identificar esto y muchas emociones más. Acompáñenme a cantar. La hora del cuentito ya llegó, ya llegó y todos vamos a escuchar, a escuchar. Con las orejitas bien abiertas y la boquita bien cerrada. ¡Atención! El monstruo de los colores. El monstruo de los colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones. Y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de los colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien lo que le pasa. Hoy estoy muy raro. No sé qué me pasa. Ya te has vuelto a liar. No aprendes nunca. No me retes. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en un bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. ¡Mmm! 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 Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Sí! La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. ¡Ay! 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 Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar. Dulce como los días de lluvia. ¡Ay! 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 Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. ¡Ay! La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. ¡Ay! 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 El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. ¡Ay! ¡No! ¡Tengo miedo! Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente y te sientes en paz. ¡Ay! ¡Ay! La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. ¡Ay! Ni ordenada funciona mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría, azul, tristeza, rojo, rabia, negra, miedo, verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. azul, rojo, verde, verde, negro, amarillo. ¡Y ahora! ¡Y eso! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasa! ¡Pero... ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Se puede saber qué te pasa? El monstruo de los colores. ¿Qué les pareció la historia? Linda, ¿cierto? ¿Y se dieron cuenta que cada emoción tiene un color? Ahora es más fácil que puedan identificar cómo se sienten a través de estos monstruos Para eso necesito que fabriquen estos monstruos de colores Para que puedan identificar cómo se sienten Y me manden una foto o un video explicándome cómo se sienten en ese momento con el monito que corresponde Miren, a mí me acompaña un monito, el monstruo de los colores Y me acompaña el color amarillo ¿Saben por qué? Porque estoy alegre, alegre de poder estar aquí con ustedes y de poder estar con mi familia Les mando un besito y un abrazo Nos vemos pronto ¡Chao!